Cinepilo sean bienvenidos al primer episodio de Sin Cortes temporada 2024 y hoy Fabricio Velázquez nos va a traer datos curiosos y toda la información sobre el actor y comediante John Bellucci en La Máquina del Tiempo Oye y si te gusta el anime y los videojuegos nos encontramos desde Dorado Mall donde está el Chiqui Fest 2024 y no se pueden perder a las cámaras de Sin Cortes en la alfombra verde de la película panameña Me dicen el Panzer y en la premiere de la producción costarricense Prisionera del Lente Oye y como es de costumbre no se pueden perder las películas que están en cartelera los cumpleaños y los próximos estrenos Y Ana Kitty pónganse cómodos porque hoy empieza el primer episodio de Sin Cortes Iniciamos con las películas que se encuentran en cartelera para esta semana Oído El fútbol es la vida Iniciamos la cartelera semanal con la película panameña Me dicen el Panzer donde veremos a Rommel Fernández, un adolescente del chorrillo que sueña con ser futbolista pero para lograrlo debe elegir entre proteger a su familia o aprovechar las oportunidades que se le aparecen y todo el cuco Es del fútbol ¿Qué fútbol ni qué fútbol? Te vas olvidando de él que lo único que sabe hacer es meter a los pelados en problemas ¿Dónde dejaste a tu hermana? Yo me puedo cuidar sola ¿Por qué no piensas en conseguir un trabajo? No tienes ni para comprarte un calzoncillo ¿Quién es? ¿Cómo te apellido muchacho? Fernández Gutiérrez No, 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 yo soy chorrillero Continuamos con Anatomía de una caída donde vemos una escritora alemana que vive en un chalet en medio de los Alpes franceses Ella se verá arrastrada y juzgada por un asesinato cuando fallece su esposo en misteriosas circunstancias y la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o un homicidio Y si te gustan las películas de suspenso, La Bella América es para ti Donde Lucas, a pesar de su origen humilde, decide adentrarse en el exuberante mundo de las celebridades creyendo que su refinado talento por la cocina será suficiente para impresionar al paladar de América una estrella de televisión y candidata presidencial y en un ambiente de suspenso salpicado por ironía y humor La Bella América explora los temas de la desigualdad social y las relaciones familiares Y seguimos con Pobres Criaturas Donde Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Goodwin Baxter Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender, hambrienta de la mundanidad que le falta Bella se escapa con Duncan Windenburg, un sofisticado y perverso abogado en una desenfrenada aventura a través de los continentes Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación Y finalizamos la cartelera semanal con una recomendación para ti Esta comedia romántica tienes que verla, con todos menos contigo Donde veremos a Bea y a Ben que parece ser una pareja perfecta Pero tras una increíble primera cita, sucede algo inesperado que enfriará esta fuerte atracción Años después volverán a reencontrarse inesperadamente en una boda en Australia Y volverán a sentir esa pasión como si fuera la primera cita ¿Qué esperas? Y ve ya a tu cine favorito a disfrutar de todas estas películas que se encuentran en cartelera Ana Kitty, si tuvieras las esferas del dragón, ¿qué le pedirías a Chen Long? Pues yo creo que ser la más coquet otaku del 2024 Oye, buen deseo para este año Y si te gusta la comedia, vamos a reírnos y a recordar a John Bellucci Actor y comediante que debutó en Saturday Night Live Claro, oírle y realizó grandes papeles en Animal House y los Blues Brothers Fabricio nos lo presenta en La Máquina del Tiempo No pienso tener ningún tipo de consideración con mi cuerpo Una frase lapidaria que definió la vida y el fatal desenlace de John Bellucci Una estrella en ascenso que se apagó muy rápido Hola, ¿qué tal? Soy Fabricio Velázquez y esta es La Máquina del Tiempo John Bellucci nació en Chicago, Illinois, hace 75 años, un 24 de enero de 1949 Fue un actor, comediante y músico estadounidense Conocido por sus actuaciones en el dúo musical de Blues Brothers o los hermanos Caradura Junto al comediante canadiense Dan Aykroyd Y por su famosa parodia de la película en la que él había participado Titulada Animal House en el programa televisivo estadounidense Saturday Night Live El hermano menor de Belushi, James, es también un actor destacable y comediante En 1973 fue contratado como escritor en el National Lampoon Radio Hour Pero lo más importante estaba por llegar Ya que formó parte del reparto original de la serie de variedades Saturday Night Live Junto a Dan Aykroyd, Chevy Chase, Jane Curtin, la Ray Newman y Gilda Ragnar Belushi se había sentido relegado a un segundo plano durante la primera temporada Pero cuando Chase se fue del programa al año siguiente Llegó a ser la estrella del show al mostrar su impredecible, agresivo y físico estilo de humor Con sus personajes más representativos como el Samurai Futaba O como Jake Juliette Blues, uno de los Blues Brothers En 1978 hizo su debut cinematográfico en un pequeño papel en el western cómico Going South John Landis le vio en dicha película y decidió contratarlo para la comedia Animal House Era un papel menor, pero se robó el show El éxito alcanzado por el personaje fue impresionante en la audiencia Quien quedó convencida de que John Belushi como persona era igual a su personaje Bluto En 1979, Aykroyd y él decidieron retirarse del programa para dedicarse por completo al cine Primero aparecieron en la frustrada comedia de Steven Spielberg 1941 En esa época aumentó su gusto por el blues y el soul Por lo que junto a su viejo amigo Aykroyd Protagonizaron la comedia que mejores resultados les reportaría The Blues Brothers, un clásico de culto En la comedia de humor negro, Neighbors invirtió los roles con Aykroyd Ya que ahora hacía del pacífico hombre común Que veía su vida alterada cuando llegaba un nuevo vecino totalmente alocado Y que ponía su rutinaria existencia patas arriba Sin embargo, el 5 de marzo de 1982, en pleno ascenso de su carrera John Belushi sería encontrado muerto en su habitación en Sunset Boulevard en Los Ángeles, California La causa de su muerte fue por sobredosis de sustancias ilícitas Durante la noche de su muerte fue visitado por separado por sus amistades Robin Williams y Robert De Niro Cada uno abandonó las instalaciones dejando a Belushi en compañía de otro grupo Y se declaró oficialmente como una muerte accidental Dos meses más tarde, Kathy Smith, una antigua groupie del grupo The Band Admitió en una entrevista en el National Enquirer Que ella había estado con Belushi la noche de su muerte Y que le había administrado la dosis fatal El caso sería reabierto Smith fue extraditada desde Toronto, arrestada y acusada de asesinato en primer grado Un arreglo de reducción de condena redujo también los cargos a homicidio involuntario Y cumplió una condena de 18 meses en prisión Acerca de la muerte de Belushi y a modo de biografía El periodista Bob Woodward publicó en 1984 el libro Wire, The Short Life and Fast Time of John Belushi La publicación de este libro fue posterior a que Woodward se hiciera un hueco En la historia del periodismo de investigación estadounidense y mundial Por destapar junto a Carl Bernstein, su compañero del periódico The Washington Post El escándalo Watergate Esta investigación inspiró la película a todos los hombres del presidente En una de sus últimas apariciones en TV Belushi filmó un cameo para la serie cómica Police Squad La escena nunca salió al aire Le cuento con Jairo Ramos Quien es el productor y también guionista de esta increíble historia ¿De dónde nace poder hacer esta inspiración para hacer realidad el homenaje a este gran futbolista? Gracias Acer TV por la entrevista La verdad que desde la producción estamos muy orgullosos de hoy entregarle la película a todos los panameños Y bueno, te cuento que la idea nació junto con mi colega Rodrigo Quintero Quien es el director Nosotros producíamos un programa que se llama Plena y Goles Con Antonín Aysprúa Y ese día estábamos afuera del estadio grabando el programa Pero él es chiricano Y me preguntó Oye, ¿por qué el estadio se llama Romel Fernández? Y yo le cuento la historia Le digo, oye, mira, lo que pasa es que había un futbolista muy destacado, panameño Y ese mismo día me manda un chame y me dice Hagamos una película sobre él Y pues bueno, iniciamos ese camino Que tomó ocho años Ocho años Y damos la gracia a Dios y a todos los que de alguna manera pusieron Su granito de arena para que hoy todos estuviésemos aquí celebrando el legado de Romel en Imágenes Y por acá me encuentro con Rodrigo Quintero, director de Me llaman el Panzer ¿Cómo te sientes ya de una vez proyectada esta película en la sala de cine Panamá? ¿Y cómo fue esa experiencia al dirigirla? Bueno, primero muy contento de sentir a las personas en la sala De sentir las reacciones de cada uno de los momentos que con cariño construimos para la película Y bueno, muy contentos de estrenar Es un trabajo que ya tiene bastantes años Que se ha enfrentado a muchas veces que se detuvo Que pensábamos no seguir Pero creo que la persistencia y la paciencia también nos ha traído aquí Y nada, yo sueño con que las personas la vengan a ver Y disfruten de cine panameño De ver a nuestros actores, a sus pieles, en el sol, el sudor, el calor Y nada, estoy muy contento de por fin compartir la película Y por acá me encuentro con los personajes principales Eloris y también Orlando Que le da vida a estos personajes de la película de Rommel Fernández Chicos, ¿Cómo se sienten a encarnar estos grandes papeles? Muy feliz la verdad por interpretar a Rommel Fernández Contento y nada, la vida es sensacional Y por acá cuéntame tu experiencia Porque tú eres la hermana menor de Rommel Fernández Una experiencia muy bonita, gracias a Dios Fue pretty Compartí mucho con el elenco Y fue pretty trabajar con Orlando ¿Esta es su primera actuación en el cine O anteriormente ya habían hecho teatro o algún cortometraje? Bueno, es mi primera vez en el cine y también en teatro O sea, todo, la verdad, todo es nuevo La mía es primera vez en el cine, teatro no he hecho Oye, por acá hoy estoy con Priscila Quien interpreta a Mélida Esa mamá que no dudaba en agarrar y regañar a Rommel, ¿verdad? Así es Ella estaba así, tal cual como la acaba de mencionar Martín Moreno Pero no vamos a spoilear nada Oye, ¿cuál fue la escena más difícil para ti? ¿O qué fue lo que te llevas también de esta película? ¿Qué me llevo? Me llevo la perseverancia El querer El deseo siempre por encima de la necesidad Porque a veces nos guindamos de la necesidad Pero el deseo puede más Yo creo que tú no necesitas presentación Pero cuéntame, ¿qué te pareció la película? Mira, yo creo que va a ser un material audiovisual Para las futuras generaciones Fue un gran futbolista Fue un chico que salió del barrio Y yo creo que es bastante importante recordar Y yo creo que el cine es una de las mejores formas de hacerlo Como humana me sentí edificada La tenacidad, la disciplina El poder decirle adiós cuesta un momento Pero el sacrificio valió la pena Es una película bien lograda No soy experto en cine Pero como fanático del fútbol Yo creo que representa muy bien La vida de un atleta panameño Y de la premia oficial de Me Dicen el Panzer Nos despedimos Y lo importante es que apoyen el cine local El cine panameño Y más que todo esta historia conmovedora Y también de una estrella Un héroe nacional en el deporte del fútbol Quien lleva por nombre el gran estadio Rommel Fernández Así que los invito a que disfruten de esta película Y sigan con más de Sin Cortes Hola mi gente de Mundo Geek Estoy aquí en el Chiqui Fest 2024 Desde Dorado Mall Con la organizadora Nagisa A ver Nagisa Cuéntanos un poquito ¿Qué significa el Chiqui Fest? Bueno mira La palabra Chiqui Fest Viene del japonés Chiqui Que significa de las cuatro estaciones Y fe es de festival Nosotros llevamos haciendo estos eventos Geek y de cultura asiática Desde el 2021 Comenzamos aquí mismo En el Dorado Mall Luego fuimos a Alta Plaza Mall Tuvimos un respiro en el 2023 Y arrancamos acá en el Dorado Mall El lugar donde todo comenzó En el 2024 Como uno de los primeros eventos Geek De este año A ver Nagisa ¿Y qué podemos encontrar en el Chiqui Fest? Pueden encontrar de todo un poquito Para los amantes del anime Tendremos dinámicas De Adivina la canción También Just Dance Challenge Para los amantes de los videojuegos Aparte de la zona gaming Mercadito de cosas Geek Y de artesanías Oye y aquí en el Mercadito Geek Del Chiqui Fest Me encontré a Chantal De JunShop A ver Chantal ¿Qué podemos encontrar en JunShop? Ok Aquí pueden encontrar Una variedad de pines Paches Accesorios De Geek De anime De un pocotón de cosas más De series Y bueno Tenemos una gran variedad de pines Y parches también A ver cuéntame Chantal ¿Y dónde podemos conseguir esto? Nosotros somos una tienda online Nos pueden seguir en Instagram O en TikTok Como JunShopPtyWire Y ahora nos encontramos Con Madeleine De Lean Technology A ver Madeleine Cuéntanos un poquito Sobre Lean Technology ¿Y qué podemos encontrar aquí hoy? Ok Bueno Hoy tenemos un stand Donde puedes encontrar De todo tipo de mercancía De tus animes favoritos Como YouTube Kaizen Tenemos un Slayer De tus videojuegos favoritos Hay póster Peluches O sea Todo tipo de mercancía Pines Calcomanías También tenemos cosas Super kawaii Como las de Sanrio A ver A todo el mundo Le encanta Sanrio Y a ver Cuéntame Donde podemos encontrar Todas estas cosas Y si tienen una cuenta Para que los puedan seguir Ok En Instagram Nos pueden encontrar Como Lean Technology 507 Y tenemos un local Aquí en Dorado Mall En la Plaza Central Saludos amigos y amigas Soy Fabricio Velázquez Y aquí les dejo Con las estrellas Que cumplen años Esta semana Empezando con una leyenda Eugene Allen Hackman Gene Hackman Actor y escritor estadounidense Ganador de dos premios Oscar Cuatro globos de oro Y dos BAFTA La leyenda de la música De todos los tiempos Phil Collins También está de cumpleaños Esta semana Y el muy recordado Por la serie de los ochentas Magnum P.I. Y tiempo después La aclamada serie De Blue Bloods Tom Selleck En esta prestijosa lista También celebramos El cumpleaños De Christian Bale Famoso actor de cintas Como American Psycho Y la trilogía Sobre Batman De Christopher Nolan El de la periodista Presentadora de televisión Productora Actriz Empresaria Filántropa Y crítica de libros Estadounidenses Oprah Gail Winfrey Quien fue varias veces Ganadora del premio Emmy Por su programa The Oprah Winfrey Show Y nominado al premio De la Academia Y cerramos Con el actor De la cinta Impacto Profundo The Good Song Y la trilogía Del Señor de los Anillos Elijah Wood Ahora nos trasladamos Al Town Center Donde estamos en la premiere De la película Prisionera de Lente Hoy nos encontramos En Cine News Con el productor general De la película Prisionera de Lente Héctor Alfaro Háblenos un poco Acerca de cómo fue Llevar a cabo La producción De esta película Bueno fue todo un reto La verdad que Primero desde el tema Cuando decidimos Hacer esta película Que está inspirada En hechos reales Además porque Se basa en hechos Que han sido Fenómenos de mucha crueldad Y para nosotros Era también Toda una decisión Si la hacíamos o no Al final decidimos Hacerla porque Consideramos que Es muy importante Provocar una reflexión En ese sentido El mundo entero Está sumido En una violencia Tremenda Guerras por aquí Por allá Muertes Verdad Crimen Y creemos que Con la película Podemos dar Nuestro granito de arena Creemos que Podemos promover Una reflexión Para que las personas Entiendan mucho Que al final No solo se trata De esperar Que la solución Venga de afuera Mucho de la solución Está en aceptarse A uno mismo Como persona Para encontrar El equilibrio Y así promover La paz interna Y la paz Hacia los demás ¿Cuál es el mensaje Principal que usted Cree que transmite La película? Bueno yo creo Que el mensaje Principal es una reflexión En cuanto a lo que Está pasando ahora La película está inspirada En hechos reales Y son hechos Que a veces Nos creemos Que no nos va a tocar A nosotros Creemos que no va A hacer cosas Que lo vemos En la noticia Lo vemos En diferentes medios Pero creemos Que no nos va a llegar A nosotros Hasta que De repente pasa Y eso es lo duro Y eso es lo que queremos Promover una reflexión En función De toda la violencia Que está sucediendo Alrededor del mundo Y desde la perspectiva Del victimario Y de la víctima O sea no solo De la víctima Sino también Del victimario Porque al final Se terminan creando Estos círculos Viciosos En donde Pues pasa que Alguien que Sufrió violencia Durante su niñez Termina convirtiéndose En una persona Que va a provocar Violencia A otras personas Háblenme un poco Acerca de cómo fue Fusionar Estos dos puntos De vista Como bien acaba De decir Del victimario A la víctima Y también Cómo ellos se sintieron Desde su perspectiva Como productor Si bueno Todo un reto Cuando invité A Rodrigo Tanure De Argentina A dirigir la película Él también Se sorprendió Él encanta El suspenso Creo que bueno El suspenso Es un género Que tiene muchísimos Seguidores Es un género Que de alguna manera Pues encanta Al público Pero también Era difícil Porque teníamos Que dejar Queríamos dejar Plasmada la visión O la perspectiva De ambas partes De la víctima Y del victimario Hola 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 Christopher Elena Eres una mujer Muy hermosa Es una zona Algo desolada Allá es una bodega No se puede ir Y ahora nos encontramos Con Gaby Borges Quien es la protagonista De la película Prisionera de lentes Ella interpreta A Elena Háblanos un poco Acerca de como fue Transicionar De tu trabajo Previo En novelas A esta película Bueno Primero que nada Cuando me enteré Del guion Dije wow O sea Esta historia Es increíble Y yo me pude Identificar mucho Con ella Entonces no fue Muy difícil Simplemente Porque ella Se parece mucho A Gaby Es una persona Súper fuerte Y es una persona Que pasa por lo mismo Y básicamente Lo que pasa En la peli O sea El mensaje No voy a decir Lo que pasa Porque tienen que ver La peli Pero el mensaje Es que hay que tener Mucha precaución Con las redes sociales Hoy en día Todo el mundo Se comunica Por medio De las redes sociales Sea por tema De trabajo O sea Por tema De conocer a alguien Tú sabes Y yo siempre Estoy recibiendo Propuestas de gente Pero yo tengo Que tener mucho cuidado Y así Todo el mundo Tiene que tener Mucho cuidado Tener esa precaución Comunicar Con quien sea Pero con alguien Donde estás yendo Donde estás O lo que sea Y tener esa precaución Para que nada pase No sabía que utilizas Cámaras antiguas No Debiste ver esto Esto Va a ser muy rápido Sí Háblanos un poco De qué es lo que ella piensa A través de la película ¿Cómo tú te conectaste Con ella? Uy Pues Elena Es una persona Muy inteligente Se nota que En toda la película Ella está Very aware De lo que está pasando Y ella Es que la tienen que Lo tienen que ver Porque si no siento Que voy a dar Mucha información Pero solo Para que sepan Elena No No es una estúpida Para nada Muy inteligente Y hace muchas cosas Y siempre está pensando En su próximo Movimiento Yo también he estado ahí Y lo entiendo Hablemos Ven conmigo Me llamo Fiorena También tú trabajaste Con el director Rodrigo Terren Háblanos un poco Acerca de cómo es él Cuando lo conocí Me da mucha risa Porque cuando lo conocí Yo ni sabía Que era el director Porque él es una persona Súper Súper tímida Entonces Entonces no sabía Que era el director Pero cuando trabajé Con él Es un amor de persona Es una persona Muy abierta Que me dio mucha libertad En poder crear Elena Como yo quería Obviamente sí Él pues no le parecía Algo Me lo decía Pero tuvimos mucha comunicación Durante todo el proyecto Yo le preguntaba De todo A mí me encanta Preguntar ¿Así te gusta? ¿Así está bien? ¿Tú crees que mi personaje Haría esto? O yo daba ideas Y él súper de acuerdo Con todo Estuvimos como que En la misma página Todo el tiempo Qué chévere Muchas gracias Por compartir con nosotros Y pronto va a estar Prisionera de Lente En todos los cines No se la pierdan Esto ha sido Cine News Nos vemos en la próxima Ahora los dejamos Con las películas Que están próximas Estrenadas en Panamá Para esta semana Iniciamos los próximos estrenos Con el drama de espionaje De Argyle Que sigue los pasos Del superespía Argyle Que se ve arrastrado A la búsqueda del tesoro Que lo lleva Por todo el mundo El turbulento pasado Del agente secreto Podría poner en peligro Esta misión Continuamos con Madame Web Que nos cuenta El origen De la clarividente Madame Web Cuyas habilidades psíquicas Le permiten ver Dentro del mundo De las arañas Y crear una relación Con tres jóvenes Destinadas A tener un futuro Poderoso Eso si consiguen Sobrevivir A un presente mortal Y finalizamos Con la película Inspirada En la exitosa Serie de televisión De los años 80 Profesión peligrosa Donde veremos A Cole Saber Un doble de riesgo Que tras haber dejado El negocio Hace un año Para centrarse En su salud física Y mental Es reclutado Nuevamente Por su ex Cuando una estrella De una película Desaparece Pero a medida Que el misterio En torno a la estrella Desaparecida Se profundiza Cole se encontrará Atrapado En un siniestro Complot criminal Que lo llevará Al borde De una caída Más peligrosa Que cualquier Acrobacia de cine Que haya hecho Cinefilos Hemos llegado A la parte final De Sin Cortes Pero nos vamos A despedir Con el tema musical De la película Fall Guy Interpretado Por Bon Jovi Give Love A Bad Name Este fue El primer sencillo Del tercer álbum De Bon Jovi Titulado Cipri When Wet Y llegó a los Billboard Al primer lugar En noviembre De 1986 Donde se convirtió En el primer Gran éxito De Bon Jovi Así es Ana Kitty Lulú Mi nombre es Hilde Lee Y espero que les haya gustado El programa de hoy Y ya saben que nos vemos En otra función De Sin Cortes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!